¡Vamos a la oficina! ¡Vamos a la oficina! ¡Aquí queremos celebrar! ¡Aquí queremos celebrar! ¡Ven! ¡Que te da sorpresa, Tuto! ¡Ven! ¡Suéltame tu territorio! ¡Ven! ¡Aquí está! ¡Ulle! ¡Ulle! ¡Tuto que la acobre! ¡Ey, Tuto! ¡Felicidades, Don Tuto! ¡80 años! ¡Felicidades! 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 ¡Anti, ve pa' ¡Ven! ¡Ay, ay! ¡Ey, ey, ey! ¡80 años! ¡80 años, Tuto! ¡Tuto, yo vine esta mañana y yo no sabía! ¡No! ¡Ya! ¡Ya se apagó! ¡Ya se apagó! ¡Ya se apagó!